Música 3, 2, 1 Jeff, Jeff, Jeff Tu calles de pendejo porque a ti ya te maté Así lo hago, vengo con puñetas que vienen de Mattel Conmigo no puedes, conmigo Lo estoy haciendo, que estás diciendo Hermano, conmigo no puedes ya estar compitiendo Me gusta estar diciendo, eres un fracasado Hermano, conmigo, primera vez que has impronizado Ya te he vendido beat, no lo has solutizado No tienes esa flow que ya te he mandado He mandado, no te he demandado Yo te demando por pendejo porque eres un fracasado Tengo enterrado el micro en el pie Me lo ves pendejo porque soy un crime pie Hermano, no puedes conmigo, ya no sabes cómo es eso Tengo como si fuera de Kedamai Así lo estoy haciendo, hata pidi Conmigo no puedes pendejo porque es eso Ya lo sabes cómo es Spoonkiddy Lo estoy haciendo como si fuera Dansefex Conmigo pendejo no lo puedes, ya lo crees Ya siguen apoyando Hermano, nadie me apoya, yo solo sigo improvisando Estoy más cerca que su madre cuando te está preguntando Es la primera vez que improvisamos, pero aquí te voy a parar Paras a tu cara que te voy a acabar Créeme, aquí yo soy un capataz Es la primera vez que lo pendejo jamás la vas a olvidar Te voy a parar, cabrón, que va a tu cara Que pasa hijo de perra, aquí no nos se compara Cabrón, a ti yo te parto en fin El legendario Spoonkiddy Esperaba más de ti Oh shit, a ti te voy a partir, cabrón Empieza que este que me está de parar Ni siquiera a nice road ¿Sabes por qué? Aquí voy a matarte Se tendrá el micro porque te ve Esto, mi quiere ahorcarte Voy a vararte Voy a matarte Oye Spoonkiddy, créeme que no, no vas a ganarte Aquí cabrón, aquí tengo toda la fluidez Lo que tienes de pedo es lo que tienes de nivel Eh, con la tinta ya te maté Con ese estilo hijo de puta, créeme que ya te gané Pero en ese estilo de muy te parto Ya te maté en un minuto, ahora espera el 4x4 Que se calme el sang, yo soy una zancada Hermano ya sabes cómo es esta mamada Estamos improvisando, si yo estoy mamado Dices que a mi nivel, pues yo estoy bien embriagado Así me gusta estar, por eso soy mezcal A mi no me improvisas, tú no eres nadie Tú no eres tal Tal pendejo como aquí te estoy lloviendo A ti te están lloviendo las perguisas que te estoy poniendo Yeah, yeah, va, va, va Ok Y así me gusta Ok Que soy un fracasado Y él es mezcal ¿Quién me lo doy más fracasado? ¿Quién nunca pasó de Spotify? Yeah Ok Me están lloviendo golpes Yo les voy como en un cable Aquí vendrías tantos golpes, coño No puedo ni pararme Pero no voy a pararme Vienen tantos golpes Te recuerda algo Los que te daba tu padre Los golpes de mi padre Fueron los que me pusieron verga Los golpes de tu padre Los carritos que te compraron Que se fueron a la mierda Lo estoy haciendo, pendejo Yo no voy a Spotify Yo tengo cien mil reproducciones En el puto SoundCloud Tú no tienes ninguna Yo te esperé Conmigo no tienes Te voy a hundir en la puta laguna Yeah Ok Los carros de mi padre Te mato yo en tuyo Barras a tu cara cabrón Aquí se va todo y lo fluyo Tienes razón Los carros de mi padre Lo orinaste Tienes razón y lo cagaste Pero yo vengo y acabo tu orgullo Ok Lo querías a capela Y quieres parar Que tienes barras pesadas Y que me vas a ganar Pero qué pasa colega Qué va a pasar Te ponen un beat Y sabes qué te pasa Mezcal Tiempo Levanta a la mano el que quiere réplica Así 4x4 camino pa' Aquí vamos arriba gente Lo encuentro como cosa Lo más que me río 1, 2, 2, 3, 2, 1 Venga El 8x4 coño mira que te espera Trapero hijo de puta Baja ver que ya quisiera Ganarme aquí no me gana cualquiera Yo soy un hijo de mami Y tú un hijo de perra Y tú un hijo de perra Yo un hijo de perra Tú eres mi ramera Aquí no puedes conmigo No puedes estar aquí como la tierra Así lo estoy haciendo Sabes que este es un punky Al que te entierra Que me entierra cabrón Veré estilo No te reparto Paras a tu cara Estilo loco como hardcore Cabrón Yo sigo haciendo hardcore Y que me entierra Me acerco No te encargo Un vergaso Ya, 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 ya He encontrado Cuántos mil quinientos raperos Que me pegaban un vergaso Y puta madre Sigo siendo su regazo Conmigo no quieren Aunque tú no quieras Mierda Soy tu maestro Y eres un fracaso Ya Soy un fracaso Pero vengo y te refaso A tu cara creme Con estilo vengo y te paso Cabrón Lo más tú sí lo diría Felicia Es por tu madre Y aprenderé de tu familia Uh, uh Ya, 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 ya A tu familia no le invistaste Porque sabías que el cookie Le iba a ser un desastre A lo mejor Espongo a tu mamá A prostituirse Segundo no puedo Por eso es cookie Sabes que es el business Es que yo como se compara Es chuken legendario Pollo papa Te trabas ¿Qué pasa? Es que me quieren matar En fin ¿Puedes tirar el fin? O te doy tiempo Pa' escribir No tienes pa' escribir Si quieres yo te enseño Conmigo no puedes su andejo Yo soy yo y su dueño Así vas a ver qué Yo me estoy trabando En mi flow Porque ya me estoy operando Si Estás operando O destino Viene y te sirve Pa' rasgar tu cago Yo te rompo el ingle Cabrón Yo sí te rompo el ingle Vete a trabajar Porque puto creme Que aquí no sirve Quiero que se fija en mi pene Ya sabe cómo tiene Los mangas a este nene Es homosexual Y todo ya lo sabe Hace el hip hop Para que no lo regañe su madre Siguiente Siguiente Silencio por favor Que voy a editar Jeff, acertalo Nunca me vas a ganar Aunque el cable esté descompuesto Eres muy bueno carnal Pero no tienes talento Ok, va, 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 no tengo talento, pero te voy a parar, el Spooky tan legendario, solo se sabe trabar, pero que va, aquí está como se me espuma, te va a dar tanto esta putiza como tu última cruda. Y bien oportunamente, uno tiene cruda, pero se mama una caguama, porque es inteligente, y te la rolo, pero este pendejo siempre seguirá siendo mongolo. Ok, oportunamente quieres matarme, y oportunamente no eres contrincante, entiende que aquí delante no puedas ganarme aquí de frente, mejor amiga, llévatelo ya, solo con borracho impertinente. Borracho impertinente, cuando estaba en el cypher gritaron Spooky pa' presidente, ningún cabrón ha dicho que yo soy legendario, son las mamadas que escribes en tu diario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!